y si seguimos hablando de música no podemos omitir nadie puede omitir hablar de los Beatles que son como el santo grial dentro de todo lo que es la música a nivel mundial a nivel universal hoy mismo en dos horas nada más un poco más de dos horas cuatro o cinco horas por lo cual todavía estará tiempo pueden ir a escuchar en uno de los mejores teatros con mejor acústica todo el mundo que es el círculo beatles a la carta de la mano de tiago galíndez con una mega banda que suenan de una forma impoluta son impecables y van a ejecutar las canciones de estos cuatro de liverpool que en tanto nos han emocionado y nos han movilizado está aquí con nosotros tiago galíndez cómo estás y ahora muy bienvenido a somos seco un placer tenerte acá contamos un poco de qué va esta aventura de hoy de beatles a la carta bueno el show de beatles a la carta creo que lo más lindo que tiene es más allá obviamente la música de los beatles es que el público le dijo qué canción tocar no es que no hay trampa eso se llena un papel la gente va llenando un papel vamos con una urna y así no funciona el espectáculo sin sin que el público participe realmente activamente más allá de aplaudir o gritar o corear algo es el público que elige las canciones y otras cosas lindas que justamente por eso no hay 22 shows iguales y eso está buenísimo ahí vamos ahora los vídeos tienen cualquier cantidad de canciones tres o las 200 300 canciones cuántas horas de ensayo tiene usted para aprenderse todos esos en realidad lo que tenemos es mucha hora de vuelo porque más que ensayo porque el virus de la carta arranca hace ya unos siete años más o menos en beat memos en nuestra casa ahí nació todo yo fui con la idea como yo tengo buena memoria me acordaba un montón de canciones le dije ahí a mis amigos y vamos a hacer unos shows donde yo toco lo que la gente pide y el principio yo con la guitarra nada más entonces después como que fuimos la banda se formando en vivo un amigo puede tocar una percusión dale bueno después un día trajo la batería entera entonces se formando la banda y lo que teníamos justamente fue animarnos a tocar los temas obviamente hay mucha capacidad de los chicos está nico como y saber en el bajo y los coros facu venite en la batería charles a mamá en la guitarra que son los cracks totales y cuando hay temas que los tenemos 10 puntos y cuando no más o menos como todo tiene una oreja increíble estos pibes vamos adelante y sacamos el tema medio fogonero pero es parte del encanto del show ahí vamos de las baladas más conmovedoras hasta los temas rock and roll que te hacen bailar los beatles son una fauna variopinta por dónde se empieza por dónde por dónde abarcar todo este cosmos mira como bien decía vos hay un repertorio de más de 300 canciones de los beatles solo y nosotros además abrimos un poco el juego a las carreras solistas de cada uno y me está gustando porque ahí hay tanta forma que tiene muchísimas no pero todos todos tienen himnos ya como solistas imagen de lennon no sé libre let's die de paul este maestro y dor de jorge harrison entonces el que va a ver el espectáculo se encuentra primero que puede pedir la canción que quiere y segundo que la gente también está pidiendo otras canciones y siempre te sorprende un mira el tema que pidió aquel viste o cómo se acordó de esta canción que yo no la conocía y también nosotros vamos no solamente cantando sino que antes de cantar decimos alguna cosita sobre la canción a una historia porque la compusieron como la grabaron la importancia histórica entonces como una especie de hay mucho también de didáctico de ir enseñando y contando anécdotas y siempre con un poco de humor está muy divertido ahí va todo ese back story todo esa retaguardia que embellece muchísimo más la canción ahora cuando vayan pasando la urna con los nombres de las canciones para poner yo voy a poner maybe a mames de paul que es una balada extraordinaria por antonomasia vení y pedí esa canción por favor porque es una que más me gusta tocar y cantar así que sí bueno justamente lo que sí maybe a mames de paul mccarney si fuera solamente beatles la carta no estaría entonces abrimos la puerta a los solistas y ganamos un repertorio gigante inmenso pero viste está también la gente que pide rareza viste el tema número 8 del lado b de un disco del 79 pues puede pasar todo eso puede pasar todo ensayadísimo puede pasar este la gente nos sorprende con los pedidos obviamente a ver hay muchísima gente que pide las mismas canciones a qué me refiero los beatles tienen muchos hits y la gente quiere seguir escuchando entonces levi aparece siempre que ayuda aparece siempre y estaría para siempre hay un montón de canciones que son digamos que la gente no se cansa escuchar que las quiere escuchar en vivo y nosotros las tenemos así pero por ahí siempre te aparece uno de hecho quiero escuchar rock y raccoon de este que es una de ahí se pone ahí se pone más complicado y para nosotros ahí el desafío es mayor porque los hits obviamente todas esas canciones las tenemos y las hemos tocado todo el tiempo pero cuando te piden algo así yo pies hay lo que hubiera el tema que pidieron bueno entonces ahí es donde se pone lindo el juego este de beatles a la carta ahora si yo te pregunto a vos suponete que sos vos el que va a ver vídeos a la carta que temas pedís que temas les piden los chicos que tocas y yo le pediría por ejemplo a mí me gusta nowhere man me gusta mucho penny lane y si tuviera que pedir alguna rareza si pediría don't bother me de harrison hay tener que aparte el repertorio de harrison es exquisito sublime un cosmos hace poquito cumplió es cumplida 81 años george harrison así que también lo tengo festejando en beat memos en un show especialmente con sus canciones así que los vistas dan para todo y para disfrutar y tal y bueno que así se siga haciendo totalmente y espero que por el macarney venga pronto a la argentina que venga muy muy pronto que es un lugar del que el año pasado se nos fue se nos fue claro estuvo en brasil estuvo acá nomás y no lo pudimos agarrar bajados pasos si no se pusieron las pilas de los productores argentinos y lamentablemente pero otra cosa increíble que tuvimos el año pasado fue una canción nueva de los beatles es de 50 años después en separados de una canción nueva que llegó al número uno o sea que la imagen de los beatles no sé no se acaba nunca y bueno nosotros vemos en cada show e inagotable es una fuente inagotable ahora busques es un beatle maníaco entre tantos que hay en el mundo pero sos de los pocos tiene la destreza y la proeza musical y la avidez de llevarlo a un escenario y movilizar a tanta gente sobre todo junto con todo este grupo ahora de tus etapas de todas las etapas de los beatles cuál es la que más te moviliza vos bien a mí me gusta el quiebre entre la beatle manía y la psicodelia me gusta me gusta todavía por eso no sé un salen peper me parece extraordinario y me parece que es imbatible el disco como mejor disco de la historia de rock pero a mí me moviliza mucho rubber soul del 65 porque si bien ya hay los pibes ya empiezan a estar más maduros y musicalmente mucho más aventureros hay algo todavía de esa cuestión inocente y del beat de la vital manía entonces me parece que es el paso perfecto es como un poco de cada cosa y me parece que es un trabajo brillante y ustedes desde el escenario cómo abarcan esa parte estética van parando y se van cambiando no es una buena pregunta porque nosotros no imitamos a los beatles nosotros lo que sí tratamos que las versiones suenen parecidos y respetando la todo lo más que podemos lo musical ahora nos vestimos así camisa corbata este y salimos a ir al ruedo como para mantener una especie de esencia de beatles pero no 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 nos gusta la invitación no es el palo nuestro me parece que de alguna manera beatles a la carta funciona como un una especie de fogón sofisticado no es un fogón con una guitarra acústica es un fogón una banda pero es justamente un fogón porque a veces la gente pide cada cosa que por ahí la vez que incluso cuando por ahí la canción la tenemos agarrada viste con dos ganchitos le decimos bueno a ver no sé yo valeria pidió este esta canción a mirá vale no sé si la vamos a hacer perfecta pero ahora que escuchar la tocamos si dale y tocamos y la zapamos tipo tipo campamento entonces como que tiene tiene muchos momentos el show tiene mucho momento para disfrutar y digo funciona porque la gente está ahí participando y nunca yo es el mismo lo cual eso también está buenísimo hay gente que viene a ver todos los domingos a bitmemo porque porque va a escuchar canciones distintas todos los domingos claro aparte como decíamos los beatles son una fuente inagotable inagotable ahora cuánto dura más o menos el show porque si vamos a todos los temas que tienen los beatles cada uno en su cara a solita es un boost talk exacto vamos a dar tres días de música claro el show tratamos que dure aproximadamente dos horas porque además como te digo yo también vamos hablando un poquito y todo eso te digo la verdad a veces no nos damos cuenta y hacemos así y hace tres horas estamos tocando y la gente está así a veces como que se hace muy difícil calcular porque la gente te sigue pidiendo porque nosotros la gente tiene el papelito el público nosotros hacemos qué pasa cuando llamo arranca y ya se hace con agarramos confianza a gritar entonces dice que toca este y es como que se descontrola todo entonces a veces yo se hace realmente digo largo largo pero no largo tedioso es como que todo estamos estamos pasando también que no queremos que termine o sea se hace es un show que haga consigo para uno poder tocar una gran cantidad de canciones está preparado para por lo menos el show durar dos horas y tal cual ya hay que ir mentalizado en ese y no vas a resolver nada para disfrutar totalmente yo creo que los recitales y la música tiene ese poder sanador también de que hacerte entrar en la dimensión de que el tiempo no existe exacto no existe el tiempo no existe más nada mientras estás ahí disfrutar música de los beatles o de cualquier show que vas a ver es como una especie anestesia del mundo bueno hay que pasarla bien este olvidarse los problemas este que sane como si vos que la música te sane que digite a pasar un buen momento y que salgas mejor de ese show sentís que el final de los beatles esto se lo pregunto siempre a los expertos en los expertos en la materia beatles particularmente dentro del cosmos infinito que implica la música sentís que estuvo a la altura el final de los beatles no digo el disco let it be digo la separación la separación de ellos cuatro que estuvo a la altura altura de su propio mito claro sí sí porque fíjate que una de las cosas más impresionantes los beatles que todo lo que hicieron hicieron en siete años y se separaron incluso en un gran momento musical gran momento musical es como la historia de una manera es perfecta por todos lados incluso hasta en momentos trágicos la historia o después la vez y la analizas y la desdramatizas o sea cuando alguien te habla de una batalla de cual murieron miles de miles de personas como que o sea bueno ahí se ganó la batalla bueno entonces se armó el país es un carro pero te desatás de lo emocional de una cosa que fue tan trágica y pasa lo mismo cuando uno habla de lennon o de harrison que ya no está más con nosotros y es parte de la historia ya es así pero por más que haya sido muy trágico me parece que todo cuaja para hacer la historia de la banda más impresionante del mundo es perfecta la historia por ahí vamos ahora por siempre siempre vino acá la argentina siempre que emprende una gira el 90% el 80% del repertorio del show del set list del show está enfocado en la música de los beatles que es la música que él quiere que la gente también quiere escuchar además de que tiene joyas como solistas y son extraordinarios ahora ringo estar que hace sus shows rehuye un poco a todo eso capaz que él canta un tema del ringo dentro de la carrera de los beatles y bien cantaba varias canciones canciones de su autoría tenía dos nada más dos y media colaborado pero más allá de eso los los shows que hace ringo lo hace siempre en compañía de otros músicos que también han tenido hits que se llama la all-star band por ejemplo no sé con el cantante de tal banda con el guitarista entonces hace unos shows muy lindos de cada uno toca sus hits ringo toca dos o tres solistas de otra de los beatles y está el que más se rusaba era harrison claro es el que más se rusaba a su a lo bien que a todo eso genial que había generado beatles siempre era el más reticente a volver a ir claro era muy especial harrison era un bicho muy especial además tienen que volver a poner las plataformas living in the real material world de scorsese el documental extraordinario y ahora se vienen cuatro películas eso cuatro películas que se vienen en breve que hay que animarse a hacer cuatro películas si bien es una fuente inagotable hay que saber por dónde pasar sí hay que ver cómo lo hacen ojalá que lo hagan este con mucho con mucho realismo quiero decir que que se jueguen incluso contar las cosas que fueron que al fanático a veces por ahí le duelen viste no sé la serie entre ellos que ojalá que no la hagan tipo disney digamos este que sea lo más real la historia y está bueno siempre los beatles revolucionando todo en vez de contar toda su historia en una sola película van a ser una por cada perspectiva de su integrante lo cual es genial porque harrison no vio a los beatles igual que lo vio macarney entonces eso me parece que es un gran logro por lo menos en la previa de la película a cómo la van a llevar adelante totalmente totalmente y es más inclusive ellos cuentan que creo que dijo paul los beatles eran un cuadrado se caí un vértice o alguno de ellos y no existía nada en un cuadrado perfecto por lo pronto es apasionante el tema beatles y podríamos a de charly también vamos a hablar la próxima vez que venga vas a venir varias veces y te vamos a invitar siempre y siempre sos bienvenido vos en la banda la próxima venís con la guitarra y nos nos vemos en el próximo bloque vamos a una brevísima brevísima pausa volvemos en breve con mucho más de podemos ver que el animal se te va a mirar más visible y nos vemos en luego nos vemos en breve